Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana De la meca urbana Muchísimas gracias a toda la gente que siempre está ready Esperando nuestro contenido conmigo El Conejo ORD Que lo que El hombre Que lo que Como cadena nueva Como con brillo Como brillo A mi lo que Usted sabe que a mi siempre me viven Mandando informaciones y fotos De la gente que trabaja aquí Que lo ven en sitio A mi informaciones me mandan a mi Que a mi cuando yo no estoy aquí Lo que me acaban Usted se fue y se desapareció por los días Es por el que lo que usted creó Como que me desapareció Usted se fue y se desapareció Usted pedió un permiso por un día y duró dos Así no, así no, nunca aguillado Pero yo estaba ansioso por regresar Porque yo sé que la gente espera Tú me entiendes Y para colmo llega tarde hoy también Y esto Ah, pero que tú tienes que entender Que cuando uno viene bajando De para allá arriba Eso es un bobo No, pues yo te entiendo Con eso, tranquilo Señores, muchísimas gracias a usted Que está ahí siempre Disfrutando nuestro contenido Recuerde suscribirse Activa la campanita De notificaciones Identifíquese ahí debajo Desde qué parte del mundo Usted disfruta La meca urbana Señores El hombre estrenó su cerveza En el día de ayer Deseamos que sea un proyecto Para bien De muchos éxitos Que pueda también darle El soporte y el aporte Claro A el movimiento urbano Porque entiendo que se merece Ya verdad Tanto que se criticó Y que él mismo decía De que las marcas No apoyaban Ahora él tiene una marca Y tiene el compromiso De apoyar De apoyar Pero más que eso Queremos felicitar A todo el equipo De Santiago Matías Y a los Focus Media Group Sí En este nuevo producto Que lanza el mercado Con grandes personalidades Que se dieron cita En el día de ayer A la rueda de prensa En el lanzamiento oficial Sí Tiene producción ahí Más o menos Las imágenes Aquí vemos a la Actual alcalde de Santo Domingo Carolina Mejía Sí Vemos al Gua Rochi RD El Goti El Goti Goti El Goti 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 Santiago Matías Y el otro señor Ahí no lo logro identificar Por favor producción Pero bueno Ahí estaban Como muchísimas personas Que se dieron cita En el día de ayer Al lanzamiento de la cerveza República La tuya A Galería 360 Ahí vimos muchas figuras Galería 360 era Sí Galería 360 Es como un salón de eventos Que hay Sí Nos enviaron la invitación Pero no pude asistir Por el compromiso De la emisora Pero bien Gracias por la invitación Me invitaron Claro Vimos muchas personas Muchas figuras Estaba Chalo Chá DJ Adoni Vimos Adoni Chimbala Rochi Estaba por ahí también Bueno todo su staff Equipo de trabajo El líder El líder Me dijeron que Juan David Se dio un humo De verdad Sí Estaba picante Juan David Estaba picante Pero una de las cosas Que más sorprendió Conejo Fue en el momento De que Santiago Habla Y dice que Las cervezas Repúblicas Se agotan En la República Dominicana Tan solo tres días Se vendieron todas las unidades Que tenían disponibles Wow Y él motiva a la gente A consumir Presidente La competencia Sí la competencia A lo que llega La vaina El nuevo pedido De la cerveza República Esto abre Una gran E importante Plaza de mercadeo No solamente Para lo que es La música urbana También para generar Empleos En la República Dominicana Sí No es para Hacer un contenido Per se Sino de que Debemos reconocer La cosa buena También que sucede Dentro de nuestra industria La música urbana Claro Porque muchos artistas Quizá no Vivieron el momento De tener un patrocinador No tener una marca Que sea del movimiento urbano Que sea peche Que sea una marca De nosotros Que sea creada Con el objetivo también De llegar al público Y a la juventud dominicana Pues de Representar El sentimiento O La actitud De la juventud dominicana Ahora mismo En estos tiempos Es muy diferente A que En un momento Las marcas Se tuvieron que adaptar A la música urbana Porque era lo que se Convirtió en tendencia Fue lo que se convirtió En tendencia En este caso no Es una marca Netamente Que el producto Sale De las figuras De la música urbana Que vemos ahí Un logro Para el género Marvy estaba también Estaba DJ Skov Muchísimas personalidades Personales Todo el staff De él mismo De Santiago Muchos comunicadores Vimos ahí Omar Fernández El hijo Del expresidente Leónel Fernández Estaba también El precandidato A presidente Domínguez Brito Domínguez Brito Que es pana de Santiago Muchísimas personalidades Que usted De primera impresión Son personas Que Escasamente Se ven Juntos En un mismo lugar La música urbana Y la política Y personalidades Diferentes Partidos políticos Porque tenemos A Domínguez Brito Del PLD Omar Fernández Tenemos ahí De la fuerza del pueblo Tenemos a Carolina Que es del PRM Y que en ese momento No existía Ningún bando político Si no existía Un apoyo Y un respaldo Hacia este producto Y también Hacia la plataforma Y multimedia De Alofoque Media Group Que es lo importante Más que todo Aquellas personas Que no han tenido La oportunidad De probar La cerveza Si yo la probé Buena La buena La cerveza Es de origen español Es una empresa Cervecera española Que la produce Entonces acá La va La va No La produce Porque una cosa Es el embasamiento Y aquí la embasa Parece que aquí Se está embasando La cerveza Se va a embasar Hay una Una maquinaria De embasamiento De cerveza La materia prima Viene de España La cebada Y todo lo demás Los elementos Viene de España Se va a embasar Acá en la República Dominicana Y la va a distribuir Vinícolas del Norte Vinícolas Que son la misma gente Que distribuyen el vino La Force La Force Vino La Force El vino preferido de nosotros ¿Verdad que sí? Claro Con limón Para que no de resaca Yo no sé por qué Va en el diablo ¿Por qué el vino La Force? Ya la diste ahí No, pero no importa ¿Por qué el vino La Force? Sin limón da resaca Y con limón no da resaca Es un misterio Es un misterio Es un misterio Deberían agregar eso Un elemento Atención vinícolas del Norte Un vino La Force Con limón No ¿Verdad? Diablo Le vamos a dar una idea Que tiren un sabor Así mismo De que sabor limón Sabor limón O limón incluido Exacto Limón incluido Con limón Exacto Porque así que le ponen Con limón Más limón Sí, más limón Sí, porque realmente es así No sé por qué A mí no me da resaca Cuando me tomo mi Viviendo La Force No, real, real Con limón Pero cuando lo tomo así Plain Al otro día Las orejas calientes No me da dolor de cabeza Pero bueno Enhorabuena para La cerveza república La tuya Invitamos a todas aquellas personas Que tengan la oportunidad De consumirla Que lo hagan Que recuerde usted En el contenido pasado Que hicimos Las comparamos Con la demás república Que había Pero Él fue inteligente Porque ya El nombre tiene Una peculiaridad Que es la tuya Que hay la diferencia De la demás república Eso es así ¿Cómo que de la demás república? Claro, porque tú sabes Que hay más cerveza Que son república Aquí es República Dominicana No, conejo Aquí no Pero por eso Se distingue esta Porque es república La tuya Sí, sí que hablábamos De eso en contenido anterior Cuando hicimos el anuncio De que era lo que venía Y todos los detalles Que se estaban ya planificando Para el lanzamiento De la cerveza república No hay, señores El que pueda comprar Su cipada por ahí A lo que llegue el ciclón Clávelo Clávelo, verdad Porque obviamente Es una tendencia Ahora mismo Lo que es La calle Y también la juventud De la república Dominicana Conejo Conejo Para ti Para ti Yo creo que usted También responde Esta pregunta ¿Usted siente Que la cerveza república Va a ser una competencia Directa hacia presidente? O todavía no ha llegado Al nivel O tienen que agotar Un proceso Para ti Mira, yo no Yo no lo puedo Subestimar el producto Es lo primero Porque ya vimos El gran arrastre Que tuvo A solo Tres días De su De su lanzamiento De su lanzamiento Pero tú sabes Que competir Con una marca Como cervecería Es difícil En este país Porque es una marca Ya tradición Pero no descarto Que la de A lo foca La pueda desplazar Porque acuérdate Que a lo foca Tiene un arrastre Bien grande Y por eso te digo Que no lo puedo Subestimar Quizá con el tiempo Quizá con el tiempo Le haga más shop A cervecería Que realmente Presidente No tenía aquí Un competidor directo Porque todas las Compañías cerveceras Bueno Todas las cervezas En su gran mayoría Son distribuidas Por cervecería Que pertenece También al grupo Ambe ¿Qué se llama? Ambe Dominicana Que son aquellos Dueños también De Brahma Y lo demás Que son los Los inversionistas De Corona No Ellos son Distribuidores de Corona Pero no son dueños Son distribuidores De la distribución Son dueños de la distribución Acá La única marca Que o sea Que trató de hacerle frente A cervecería Aquí Recuerdo que era La cervecería vegana Con la quisqueya No maestro Pero eso no Que trató Trató ¿Qué otra distribuye? No Yo creo que si Tú sabes que Si Si hay otra Por ejemplo Cervecería No distribuye Heineken Es otra marca Exactamente No compite Pero hay varias Distribuidoras De cerveza Lo que pasa Es que no tienen Ese auge Porque obviamente La dominicana Hasta este momento Era cerveza presidente Sí Lo que si tenemos Es que Hacer una Hacer una pregunta Clave Que hay un punto Ahí Y te voy a decir Cual es Cervecería Ya no es dominicana ¿Eh? La cerveza sí Correjo No, no Ya eso pasó a ser brasileño Como quien dice No, no Ellos son los inversionistas mayores La ambe dominicana Cerveza república La tuya Sí es 100% dominicana No, no conejo No, no conejo No venga a meter Esos Esas cizañas Esos elementos Cizañas No, porque la realidad Porque una cosa Es que la empresa La compre O compre acciones Pero la cerveza Sigue siendo dominicana La cerveza nunca Ha sido alterada Ni habían cambiado La fórmula Original de la presidenta ¿Qué no? No, maestro ¿Usted? No, han creado Cruce para aquel lado Para ver si sabe igual No, no, no Cruce para el norte Para ver si sabe igual No, porque no es Que sepa igual No es que sepa igual Es que quizá La manera de envasado O los criterios De salud De ese país Establezcan cosas diferentes Que aquí No se pueden establecer O que Son libremente Somos ruling Somos ruling Tú lo sabes No es porque sepa igual Además de que Por ejemplo Tú lo sabes Tú vas a cualquier persona Por ahí que ve en Estados Unidos Y dices Oye El aguacate dominicano Sabe diferente el de allá Porque el de allá Lleva un proceso Y una exigencia No, no Porque sea inyecto Es que lleva una exigencia De De ¿Cómo se dice? De exportación Y de recibir Los Estados Unidos Con los protocolos de salud Que hacen Y obligan al producto A cumplir ciertos criterios Que pierden la esencia Porque recuerda que Para tú trasladar Una vaina de aquí Para Estados Unidos Tiene que durar fácilmente Un mes para llegar Y tiene que mantenerse El producto Y echa química Y lo demás Pero bueno Enhorabuena Para cerveza República La tuya La tuya La mía La tuya Enhorabuena Usted lo aprobó Déjeme su comentario ¿Qué le pareció? Se dio un humo Ahí debajo Voy a ver si capeo una Cuénteme Cuénteme su experiencia Con cerveza República Y si se da un humo ¿Qué le da? Le da resaca Dolor de barriga ¿Qué da? Si no Bien perfecto Es mejor que la Presidente Es mejor que la Presidente Cerveza República Vamos a esto Esta es la Meca Urbana Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La Meca Urbana La Meca Urbana